Llegan las vacaciones y vuela el verano, la escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano, es como pasar lo increíble ¿Cómo esto? Pensar un cuete, luchar con la momia, subir la torre y pel por fuera Descubrir un ser que jamás existió, luchar monos en la bañera Surfer, practicar, crear nanorobots, procesos de Frankenstein, ver Está aquí, todo encontrar, a un país pinta tu hermana, furioso poner Podrás tener muchas horas de diversión, la escuela tardará Vamos Perry No busques más, pues Pineas y Ferb lo van a demostrar No busques más, pues Pineas y Ferb lo van a demostrar ¡Mamá! ¡Pineas y Ferb están haciendo los títulos!